Ahora, ustedes ya lo saben, lo informamos acá también en las diferentes ediciones de Telemundo, el Poder Ejecutivo definió ajustar un 7,76% la base de prestaciones y contribuciones, que es el parámetro que está detrás del cálculo, por ejemplo, del IRPF, del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Desde la implementación del impuesto, la variable elegida por los últimos dos gobiernos era la del IPC, el Índice de Precios al Consumo. Bueno, ahora, este año, el gobierno modificó el criterio y resolvió ajustar la BPC en línea con la evolución del Índice Medio de Salarios, cerrado a noviembre. Vamos a ver qué supone este cambio, por eso estamos en contacto con Javier Metre, que es contador a cargo del Departamento Tributario de CPA Ferrer. ¿Cómo te va, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A vos, a vos por recibirnos. ¿Qué son las bases de prestaciones y contribuciones, para que la gente entienda bien? A ver, las bases de prestación y contribución es una unidad que se creó allá por el año 2004, antes de la reforma tributaria que incluyó el IRPF, con el fin de sustituir el salario mínimo nacional que se utilizaba para algunas contraprestaciones o para algunos topes, por ejemplo, de la jubilación. Fue por una ley que permitió que se ajustara por el índice de precios al consumo o por el índice medio de salario. Eso es para hacer un poquito de historia. ¿Cómo es que se calcula el BPC? La BPC, de acuerdo a la ley que la creó, se puede calcular o en base a la variación del índice medio de salarios ocurridas del penúltimo mes del ejercicio anterior hasta el penúltimo mes del noviembre para ajustarla a diciembre, o por el IPC, por la variación de los últimos 12 meses. El gobierno tiene discreción de acuerdo a la ley para ajustarlo por alguno de esos dos componentes e incluso puede ajustarlo por más o menos un 20% de lo que surja de esos valores. Javier, para terminar eso, lo que se genera es como una unidad de medida que sirva como referencia a la hora de ajustar distintas prestaciones para no tomar como se tomaba el salario mínimo nacional. Es eso. Exacto, es eso y luego la ley del IRPF lo recogió para utilizarlo a los efectos de establecer los rangos, las escalas, para aplicar las tasas del impuesto. ¿Y por qué se dejó abierta la posibilidad o quedó abierta a que se pudiera ajustar de una forma u otra como estamos y de alguna manera habilitando a que se diera esta discusión que estamos teniendo ahora? Bueno, ahí en su momento fue para dar discreción al gobierno, no con un foco en ese momento en el IRPF porque no estaba creado, sino para poder mover cómo se incrementaban los gastos del Estado, porque en definitiva la BPC terminaba incidiendo en esas contraprestaciones que se terminan pagando, asignaciones familiares, jubilación mínima. Entonces se permitió que se pudiera mover en cierto rango a conveniencia, por decirlo de alguna manera, del gobierno de turno. Como entendido del tema, ¿te veías venir la polémica que generó el anuncio? ¿Es lógica la polémica? Es lógica la polémica, digamos, porque primero tiene un impacto en la recaudación, tiene un impacto en la determinación del impuesto y también se puede analizar desde el punto de vista del objetivo o el tipo de impuesto frente al que estamos y si un índice medio de salarios o la IPC debiera de ser lo más adecuado. Por supuesto que cada gobierno de turno tiene su agenda. En este caso parecería ser, por lo menos, que el establecimiento del uso de un índice medio de salarios cuando evolucionó un poquito por debajo de la inflación permitiría suavizar la baja en la recaudación del impuesto. Capaz que conviene profundizar un poquito en eso porque tengo la impresión de que estamos mencionando un montón de siglas y capaz que la gente no tiene muy claro cómo funciona y de qué manera se ve o beneficiado o perjudicado, de qué manera el Estado termina recaudando más y termina recaudando menos en función de si se ajusta por una variable u otra. ¿Lo podemos explicar bien cómo es el impacto de una manera y de otra? Sí, sí. Tengo alguna lámina que si se puede proyectar tal vez puede ayudar para visualizar el efecto. Perfecto, las tenemos. A ver. Ahí aparece. Bárbaro. A ver. Utilizar, primero en forma general, utilizar un índice u otro, utilizar el IPC o el índice medio de salarios implica que se mueva el mínimo no imponible del impuesto y las franjas del impuesto. ¿Por qué? Cuanto menor es el ajuste de las franjas del año anterior, menos aumenta el mínimo no imponible y menos se mueven las franjas. Por lo cual, una persona que gana la misma retribución pagaría más por tener un mínimo no imponible más bajo y unas escalas más bajas. Veamos el ejemplo. Primero, si se aplica el índice medio de salario, el mínimo no imponible queda, que es el que se va a utilizar ahora, en 34.090 pesos. Esto para un trabajador sin hijos. Con IPC, ese mismo valor estaría en 34.610 pesos. Un poquito más alto, recién se empezaría a pagar a partir de ahí. Por supuesto que hay que considerar también el efecto de las deducciones. Y si lo consideramos, y la pregunta es a partir de cuándo empezamos a pagar, con el índice medio de salario sería a partir de 42.400 pesos para un trabajador sin hijos y con IPC, 43.050 pesos. Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánto? ¿Cuál es la diferencia? Y si pasamos a la siguiente lámina, a la siguiente placa... Ahí la estamos abriendo. Ahí, te lo dices, ¿verdad? Sí. Ya tenemos la segunda placa. Sí, ahí la tenemos. Ahí la placa, perfecto. Para un trabajador, por ejemplo, sin hijos, que perciba 50.000 pesos al mes, el impuesto que debería liquidar, que va a liquidar aplicando el índice medio de salario, porque es el que ya se estableció, serían 1.126 pesos. Y si se hubiera ajustado la escala con el IPC, serían de 1.037 pesos, por lo cual la diferencia es de 89 pesos. Si la retribución fuera de 70.000 pesos en lugar de 50.000, esa diferencia pasa a ser 189 pesos, como se ve también en la placa. O sea que, a ver, me gustaría preguntarte algo para ver si algunas críticas que llegan del Frente Amplio tienen hoy asidero. ¿Todos los corrimientos de franjas que estamos viendo a partir del cambio son a favor de que el Estado recaude más y los contribuyentes van a poner más que antes? Sí, sí. Con el corrimiento, en la medida en que tenemos un impuesto que se quedó con franjas más bajas, con un mínimo imponible más bajo, implica que a la misma retribución, para cualquier retribución que pueda recibir cualquier trabajador, va a pagar un poquito más. Esos valores que estábamos viendo, para cada retribución siempre va a pagar como consecuencia de esto más, por supuesto, aquellos quienes estaban pagando o podría implicar que quien está justo en el límite comience a pagar y que con el índice de precios al consumo no hubiera pagado. No hay mejor ejemplo que el que vos pusiste con las placas y ver exactamente cuánto pesa en el bolsillo de manera mensual. Ya ahí quedó claro, el que ganaba 50.000 pesos, la diferencia implicaría pagar 89 pesos más. Ahora, en términos tributarios, es un... Primero, puede ser considerado un aumento y segundo, eso que se va a pagar más, es una erogación importante en términos de cuánto pesa en lo que habitualmente pagan las personas y en términos de recaudar para el Estado, ¿cuánto podría llegar a suponer eso? ¿Hasta qué punto es importante lo que el Estado va a recaudar más a partir de tomar este otro criterio? Perfecto. A ver, cuando uno lo mira a nivel más micro de cómo le afecta a cada uno, son esos valores que se está viendo ahora en la placa, que ahí se puede ver desde qué ingreso hasta cuánto y cuándo se paga. Ahora, siempre el diferencial es fijo, porque como se corre la escala, para un nivel de retribución dado, siempre voy a pagar los 52 que están en la placa, o los 89, o los 189, siempre dependiendo de en qué sector, digamos, en qué escala se ubica mi remuneración. En primer lugar, esos son los valores y siempre son fijos. ¿Qué implica si esto lo llevamos a un nivel más macro? De acuerdo a mis estimaciones, esto implicaría una recaudación de unos 28 millones de dólares al año, teniendo en cuenta el IRPF y teniendo en cuenta que también esto impacta en el IAS que pagan los jubilados. Ese es el valor. Por supuesto que si luego, para el próximo año, se sigue manteniendo una brecha similar y se sigue optando por aplicar un índice medio de salarios, esa brecha es acumulativa, porque le sumo a la recaudación del año anterior, la del nuevo año, y eso podría escalarse. Eso en términos de lo que implica el impacto. De nuevo, es un tema de criterios, puede llegar a ser discutible. El tema del impacto de la inflación en impuestos a la renta progresivos, como es este caso, está estudiado en el mundo, normalmente este efecto se aborda con un índice de precios al consumo por un tema de la concepción del impuesto. Como es un impuesto de tipo progresivo, es esperable que si el salario aumente, la gente pague más que proporcionalmente, si no la tasa sería lineal, sería una tasa fija, o en caso contrario, si la gente gana menos, que pague menos. ¿Cómo se aborda? Por ejemplo, Estados Unidos directamente prevé en la ley federal el ajuste por la inflación, y en los estados se prevé un ajuste por inflación general o un ajuste por inflación del Estado, pero normalmente sí se aborda con ajustes por inflación. A priori, parecería ser que el ajuste por inflación, de acuerdo por lo menos a los estudios internacionales, y a el fin del impuesto, parecería ser que es un indicador más razonable para ajustar las franjas en estos casos. Javier, me detengo un poco en los jubilados y pensionistas porque no me quedó claro el cambio. ¿Cuál es la gran modificación para el IAS, entonces, para el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social? El IAS tiene escalas similares al IRPF, por lo cual todo el impacto que se genera en el IRPF por las variaciones en las franjas también se impacta en las escalas que se utilizan para el IAS, que son las mismas, son similares. Entonces, todos estos comentarios son exactamente extrapolables al IAS. Bien, bien. Javier, otra de las cosas que veía, por ejemplo, estaba leyendo un hilo del economista Matías Brum del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, decía que el impacto iba a ser principalmente, en realidad, en las prestaciones sociales, porque, como vos decías al inicio, el BPC ajusta a varias cosas, no solo el IRPF, de hecho, inicialmente no estuvo pensado para eso porque el IRPF no existía cuando se creó la BPC. ¿Vos nos podés decir algo a propósito de eso? ¿Qué otros impactos pueden haber, aparte de lo que ya hablamos, el IRPF, IAS? El resto, digamos, podemos tener los impactos tributarios que están ubicados en el IRPF, por ejemplo, la deducción de vivienda, tiene algún tope que va ligado a la BPC, las exoneraciones de arrendamientos, que hay determinadas condiciones, también tiene un tope que va ligado a la BPC, y después están las otras prestaciones como el impuesto al Fondo de Solidaridad, becas para estudiantes, asignaciones familiares, hay un conjunto, no son infinitas, pero hay un conjunto de variables, digamos, que también se corrigen o se ajustan por la BPC. Y ahí puede ser importante el impacto, pienso en las asignaciones familiares, por ejemplo, que son en este momento uno de los instrumentos que se están utilizando para dar cierta ayuda extra a las personas que están atravesando una situación complicada por la pandemia. Esa ajuste a la baja, evidentemente, implica que se ajuste por menos dinero las asignaciones familiares. ¿Es muy relevante esa diferencia? No tengo una estimación al respecto, entonces no me gustaría manejar un número sin un cálculo serio detrás. Contador Javier Metre, encargado del Departamento Tributario de CPA Ferrer, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Que pases bien, abrazo.